Y ya le platicaba de este video, que lamentablemente no es el primero ni será el último que platicamos sobre este tema. Fue grabado con una cámara en una unidad de transporte público y se hizo viral en las redes sociales. Fue en la colonia Martín Carrera, en la alcaldía Gustavo Madero, aquí en Ciudad de México. En la imagen se observa a un hombre con gorra y sudadera sentado junto a la puerta trasera. El sujeto ayuda a bajar a una mujer que carga un bebé, así como un joven. Apenas arranca la camioneta, amenaza al chofer con dispararle con un arma en la nuca. Pero el arma nunca se ve. También amenaza a los pasajeros, entre los que hay una niña, una persona joven, muy joven. Exige al chofer que le entregue todo el dinero. A la mujer le pide su celular y hasta la chamarra. Tras quitarle sus pertenencias, le ordena al chofer que se detenga y baje con el sartífono probado. Cuando la camioneta vuelve a avanzar, la mujer asaltada pide a todos mantener la calma. Escúchese, ya saben a lo que ven, dijo el ladrón, antes de empezar a robar. Y ya, gordo, ya sabes a lo que vengo, vayas tranquilo, que te venga a pasar de ver. Señora, a ver, es todo, es todo, es todo, es todo. Amara, a ver, usted ve. Amara todo, gordo. Amara, vaya para allá dejar todo. Amara, ay, con el chico. Cuando se lo traigo entre cejas y orejas, híjole. No pasa nada. ¿Qué es lo que me dice? Ya sabes a lo que vengo.